Es el momento en el que un tornado se aproxima a gran velocidad a este laboratorio en Alcañiz, Peruel. Eran las cuatro menos cuarto de la tarde. Es tipo huracán, casi. ¿Qué pasaba? En menos de 20 minutos una fuerte tormenta, acompañada de granizo y de viento huracanado, sorprendía a los vecinos de la capital bajo aragonesa. Al principio con un poco de miedo porque se nos ha roto una ventana. Una auténtica exageración. No son extraños los tornados en nuestro país. Como decía, van asociados a las tormentas intensas que se suelen formar, por ejemplo, en el entorno de la ibérica turolense. En muy poco tiempo la precipitación torrencial ha causado graves destrozos. Camiones volcados, calles inundadas, árboles caídos, tejados de naves industriales levantados y vehículos atrapados. Cuando he salido, me incorporaba a la carretera, pues me encuentro de frente el tornado. Un meneo muy grande en el coche y me paro en medio de la carretera. Y veo un camión que me acabo de cruzar que va vulcando, vulcando, vulcando hasta que al final ha vulcado. Este fenómeno meteorológico ha provocado una caída drástica de la temperatura, pasando de los 31 grados a los 18. Pues lo que ocurría en Alcañiz a primera hora de la tarde. Nos vamos hasta allí en directo. Chío Martínez, ¿cómo están ahora las cosas? Pues aquí en Alcañiz las cosas ahora ya están más tranquilas, pero la policía, bomberos y protección civil continúa trabajando para restablecer la normalidad cuanto antes. La tormenta ha durado tan solo 20 minutos, pero ha traído un tornado, lluvias torrenciales con piedra e incluso granizo. Se han registrado hasta 31 litros por metro cuadrado y las temperaturas, como decíais, han bajado drásticamente de los 32 a los 18 grados. No hay que sufrir pérdidas, no hemos sufrido pérdidas personales, han sido solo materiales. El tornado ha arrancado árboles, ha tirado camiones, ha movido un montón de sillas y mesas de las terrazas y ha roto también toldos y cristales, tanto de viviendas como de negocios. Ahora solo falta cuantificar esas pérdidas.